Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal y seguimos con las carrerías locas de gta 5 online nada bueno vamos a ver que se puede hacer ahora en esta carrera comenzamos bien ya saben si gente sus criances si no lo han hecho desde like compartan en facebook en twitter ya saben pueden encontrarme en facebook con kei latinos y nada dejo todos los enlaces en la descripción bien 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 creo que esta carrera no la he hecho no se... uy que paso? puta salto la... reboto la moto esta no la he hecho se me hace nueva uy que... esta del ladito esta vamos... levanta este me agarra el reboto este huevo bien ojalá te callas huevo caete 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 hasta algo chocate no se bueno como es esto? uy 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 esta madre el peso del pelotudo que se hace uy carajo como que no entendía eso pero ya que importa esto esto bien 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 hasta lo tengo aquí no me este huevo puedo alcanzarlo puedo alcanzarlo puedo alcanzarlo uy uy no te voy a sacar no te voy a sacar tranquilo tranquilo calma calma esta madre caete hasta el huevo y... hice una vuelta nomas esto es la primera vez que esta haciendo carrera así que... esta en segundo lugar creo que esta bien no? saltamos y... en la... no se que pasó hace rato me reboto la moto y no se pudo hacer mas y me pasaron el otro brother agarro mas uy 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 no se donde me fui por si acaso voy a... excelente no se como lo hice no se si es asi la carrera pero... eh... salio bien ya lo tengo ahi carajo uy chucha casi casi lascado vamos uy ya lo veo bien donde esta? un segundo ya subio todo esto ya? dos tres casi esta lejos carajo pero no alcanzable no este puta ya vivio ese dia toda la vuelta ya? hasta porque no te caes carajo chocate que te pase algo mierda claro no en la vía real no? solo en el juego nomas vamos por el amor de dios que te pase algo no he ganado ninguna carrera ninguna ya termine en primer lugar por que me roboto asi la moto? nadie lo sabra bueno gente nada hasta acá seguimos con los micro videos de gta 5 todas las carrerillas locas espero que les haya gustado esta carrera estuvo interesante primera vez que la hago asi que queda en segundo lugar como que... está bueno ya saben suscríbete si no lo has hecho dale like comenta compártelo ehh búscame en frego en twitter abajo dejo los links en la descripción y nada nos vemos en el siguiente video adiós adiós